La presentadora de TV Azteca Jalisco se metió en problemas. Tremenda vergüenza hicieron pasar a Vania Manzano, una presentadora de TV Azteca, cuando fue exhibida por supuestamente deber 7.000 pesos, motivo por el cual fue bautizada como Almohadilla Lady Malapaga. Según Raquel León, quien publicó en Facebook la queja, Vania debe desde 2015 7.200 por concepto de bolsas y ropa. Solo quiero dar a conocer la historia para que a nadie más le pase lo mismo con esta mujer. Obvio ella dice que es mentira. Supuestamente, Vania alegó que solo debía 2.000 pesos, pero tras el escándalo de convertirse en Almohadilla Lady Malapaga, publicó en sus redes sociales una disculpa a su público, y aseguró que todo se resolvería. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.